Si tu no puedes de sola Que me tomes fotos Que me tomes fotos, me queda Hey, dale pa'ca La familia peluche Van a salir en mi video Félix Corona presenta Félix Corona, saludos Oh, que bien Desde República Dominicana Nosotros Pues cuando quieran ver el video Busca mi canal Félix Corona presenta Félix Corona presenta Ya está Va a estar como menos de un mes Ok Hola, hola Saludos a Félix Corona Que lindo todo Bendiciones para la familia